En esta ocasión, hemos querido tocar el tema de los conflictos sociales y la gestión pública. Es decir, la gestión pública o la mala gestión pública como el precedente para el conflicto social. Pero además hemos querido introducir precisamente un término que ha señalado recientemente algo de la escena general, para referirse a la quinta fase de la situación actual que sería viviendo en Bolivia y que sería dada por una tensión entre el Estado, que quiere tomar decisiones, que es un poder político y los movimientos sociales que buscan inmediatamente satisfacer sus temas. Entonces, la acción inmediata de alguna manera es muy interesante, dice que estamos viviendo tensiones creativas porque de esta curna entre el Estado y los movimientos sociales van a generarse políticas que van a resolver finalmente los temas de la sociedad. Claro, desde un punto de vista crítico esto puede ser todo posible, pero desde el punto de vista de la realidad el hecho muy concreto es que la pobre gestión pública, que se subiera un problema, está generando tensiones o conflictos sociales de dos tipos. Uno muy asociado a la gestión pública del propio gobierno, de las propias entidades territoriales autónomas y el otro muy asociado recientemente al núcleo mismo del discurso político del MAS. Vamos a ver el primero. ¿Qué son los conflictos provocados por la gestión pública? Anden a ver que este asunto de las semanas ha habido una avalancha de conflictos muy puntuales en el alto, en cuanto a ser de más, a más de varios años, una abuela de 19 días, no se han cumplido ninguno de los acuerdos. En el alto, en el distrito se reclamaba mucho la aula, el tajaridad, el río domiciliario de gas y no ha tenido mejor manera que expresar ese reclamo, por ejemplo, bloqueando la planta de distribución de gasolina y de gas a la venta de la paz. En ambos casos, por ejemplo, se ha pedido lo siguiente. Fundamentalmente la presencia de los morales o la participación de los morales en la resolución del conflicto porque está ocurriendo que las autoridades que electan no son vistas como interlocutores válidos ni son ya vistas como interlocutores legítimos en la gestión o en la demanda del conflicto. Y eso es preocupante porque toda la gestión recae en una sola persona, en este caso del presidente, que es valiente, es finito y que puede tener errores obviamente a tratar de resolver estos conflictos concretos, que además se tratan de resumir las cuentas de demandas que podrían haber sido ya satisfechas desde mucho tiempo. Aquí vemos realmente una suma de la gestión pública. Esa es la gestión pública de todo el conjunto del Estado, no solamente del Estado del gobierno central, sino también de las autoridades municipales y gobiernos departamentales de todo el país. En el alto momento, la alcaldía apenas ha ejecutado 2,5% de los puestos ahora. Es decir, ¿quién implanta? No saben cómo está el gran problema de las empresas territoriales. Y obviamente la gente, estos grupos de la sociedad civil que tienen demandas, están comenzando a saltarse a sus autoridades para exigir directamente una solución de parte de los presidenciales. Que además esto ha sido fomentado por el propio entorno, es decir, es decir, este culto de líder ha sido fomentado y prohibido por ese entorno del presidente, que no es un entorno muy violento, digamos, en su criterio. La otra es un asunto mucho más delicado y lo que vemos es que hay que correrlo con su nombre. Hay una impostura del discurso del indígena. En este momento, de hecho, los bienes más prominentes del MAS, con relación al conflicto del Tignis, esta carretera que también ha cruzado a partir de entonces del parque natural, se ha desatado un movimiento muy agresivo de parte de los gobiernos y los machistas, porque este conflicto desnuda y de alguna manera se utiliza o pone en cuestión el discurso y el indígena de esta guerra. Todos los hechos de las manos de la constitución enormes, la consulta previa, y no se han tomado en cuenta cuáles están en el gobierno. Por lo tanto, lo que están reclamando estos pueblos indígenas que habitan la zona, más allá de que algunos dirigentes sean o buenos o malos dirigentes, es legítimo, porque están reclamando que se cumpla la constitución. Nada más que se les escuche, que se les consulte, y que haya obviamente una solución a ese tema principalmente. Y ahí es donde el gobierno ha reaccionado a la gente a entender de una manera, de una manera reciba, porque claro, se está tocando no solamente el mundo, se ha hecho antes de su discurso, sino que se está afectando fundamentalmente sin imagen internacional de homo morales como defensor de los gobiernos. En estos últimos dos años, tres años, se ha posesionado a los gobiernos, no sólo como líder indígena, como líder de los pueblos indígenas, sino también se ha logrado posesionarlo como defensor, grande defensor de los gobiernos. Este conflicto tiene su conclusión sobre la guerra internacional, incluso ya se está hablando del doble discurso de homo morales a la gente internacional. Por un lado, dice la madre tierra, que se apaga, que se apagena, que se apagena, los bosques, la vida, la abonía de los indígenas, como la naturaleza, y por otro lado, que es una carretera que va a depender un bosque natural, pero que va a tener un impacto muy importante sobre la vida, la cultura y la vida de esos pueblos, que son pequeños, pero que tienen obviamente su razón y su derecho de existirse en una cultura.